¿Qué tal familia Global? ¿Cómo estáis? Aquí Vitaly Borovic y Oscar de Carlos de Uruguay que vino por primera vez aquí en Europa. No, 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 la primera vez. Primera vez en el crucero, sí. Es broma. Bueno chicos, nosotros estamos aquí en el barco, en este crucero. Somos ganadores del crucero de verano. Hay 24 personas más con nosotros y este barco es el más grande, el más lujoso, el más caro del mundo. ¿Tú cómo lo ves, Oscar? ¿Qué tal está el barco en general? Cuéntalo. Lo veo a la altura de la compañía, a la altura de la empresa con la cual trabajamos porque realmente es un barco de altísimo prestigio. Realmente estamos pasando increíble. Bueno, y queremos compartir con ustedes algunas de las actividades que estuvimos haciendo esta mañana, donde nos divertimos mucho, nos pegamos cada golpe. Impresionante, ¿no? Ahora mismo estamos en la planta 15. En total hay 17 plantas. Y hoy, como tuvimos un día libre, pues hicimos un poco de deporte con Oscar. Somos dos tíos deportistas, ¿no? Oscar, a ver, enseña el músculo, ¿cómo está? Bueno, dos tíos deportistas. Entonces, ¿qué hicimos, Oscar? A ver si... Y hoy estuvimos, bueno, estuvimos surfando un poco. Esta es una de las actividades que ofrece este magnífico crucero, el Flowrider. Y acá, bueno, queremos compartir con ustedes, ¿no? La verdad que, bueno, con Vitaly nos destacamos. Nos llevamos el premio al mejor golpe de la mañana. Nos pegamos cada porrazo increíble, ¿no? Pero parece simple de ver. Hay gente que realmente lo hace muy bien. Creo que no es nuestro caso. Y, bueno, por eso estamos buscando a ver si podemos dedicarnos a otro deporte. Para algo teníamos que ser malos, ¿no? Obviamente, o sea, nos podemos dar buenos en el negocio y buenos en el deporte también. O sea, todo no es posible. Esta cosa tan horrorosa que veis ahí, es una... Parecía una cosa increíble y súper emocionante. Realmente, no lo es tanto. Aunque nos tiramos y dio miedo, ¿no, Oscar? Así es. Cuando entré, confieso que me apreté bastante, ¿no? Miré el... Pues llama abismo aparte. Es un tobobán seco, no es con agua. Y tiene una especie de alfombra que te va llevando. Aparte, el final supuestamente era contra un colchón. Y dijimos, bueno, está, ahí nos hacemos pomada. Pero al final no, era más, creo que la sorpresa que la actividad en sí, ¿no? No era tan impresionante. Igual la pasé bien. Aún así aprendimos algo. Incluso si tú estás ahí al precipicio, no ves el final, ¿no? ¿Verdad? Así es. Y parece que te da miedo tirarte. Pero cuando te tiras y sales de ahí y ya todo pasó, sabes que valió la pena, ¿no? Porque recibiste emociones. Bueno, chicos. La vida es corta. Así que tomes control de tu vida, tomes riesgos y disfraces de tu vida. Adiós, adiós. Compartirles lo que es la tirolesa, una de las actividades también extraordinarias que tiene este crucero. Y bueno, ya que tenemos a alguien que va a participar, podríamos compartir con ellos para que conozcan cómo se ve. Y ya le contás cómo te sentiste cuando hiciste tu lanzamiento. Bueno, además, obviamente, de participar de todo este tipo de actividades, lo lindo de este crucero es que podés conocer gente de diferentes partes del mundo. Bueno, relacionarte con personas que en tu vida te imaginaste que ibas a conocer y pasarla bien, obviamente, ¿no? Bueno, ahí va. Y ves todo el barco hasta el fondo, ¿no? Pero lo bueno, que te ponen, ¿cómo se dice, Oscar? Te ponen uno para seguridad. Arneses de seguridad. Te ponen arneses de seguridad, ¿no? Entonces, esto es igual como en el negocio. Si tú solo confías en tu fuerza, te da más miedo. Pero si sabes que hay algo que te sostiene, como en este caso es nuestra compañía Global Intergold, puedes ir a por todo. Y que sin lugar a dudas te da los mejores arneses, ¿no? O sea, los mejores. Efectivamente. Bueno, acá ahora justo estamos atracados en Puerto, a una hora prácticamente de lo que es la capital de Italia, Roma, la ciudad eterna. Algunos colegas fueron a visitar la ciudad, como, bueno, con Vitaly ya prácticamente la conocemos y ya regresaremos dentro de unos días. ¿Vamos a contar cómo jugamos al baloncesto hoy? Bueno, ¿cómo no? No me voy a enseñaros porque hoy entramos aquí y les ganamos a todos. Mejor déjenlos practicar tranquilos que son iniciantes, nosotros somos expertos, no estamos a ese nivel. Bueno, el baloncesto, chicos, está bien, pero si queréis algo más tranquilo, también tenemos ping pong. Bueno, acabamos un partido, dos contra dos. A ver qué puede salir. Vamos a la vida. Y se juega en la final y es el último tanto. Ahí viene el Reino Unido. ¡Sí! Bueno, como se habrán dado cuenta, el deporte definitivamente no es lo nuestro, ni el baloncesto, ni el surf, y creo que menos aún el ping pong. Bueno, seguimos por acá, Vitaly, a ver qué más tenemos para mostrarles. Creo que tenemos el mini golf. Ahí sí que somos. Es el deporte en realidad, un deporte de élite. De élite, por ahí. Es tan grande el barco que no sabemos ni cómo llegar. Es un deporte que suelen practicar las personas adineradas. Así que es un deporte ideal para los clientes, es exitoso y luego al intervalo, ¿no? Aunque este es mini y es un poco para niños, pero... Bueno, vamos a demostrar nuestra habilidad, a ver qué pasa. Exacto. Bueno, amigos, como os hablábamos antes, ahí está el monstruo del cual nos tirábamos, ¿no? Parece increíble y complicado, ¿no? Pero es como siempre, los resultados de alguna persona desde lejos parecen muy complicados y muy difíciles de obtener, ¿no? Pero cuando tú das el primer paso, cuando tú te tiras, todo se vuelve más fácil. Todo es cuestión de decisión, así es. ¿Sabes qué le falta a este barco? Clientes nuevos, caras nuevas. Nuevos integrantes de la familia Global Interball que se decían estar acá y, bueno, que puedan también vivir, conocer esto y disfrutar como estamos disfrutando nosotros. Eso le hace falta. Eso, en eso estoy de acuerdo. Enseñamos las piscinas un poco. Ok. Sí. Pero mirad qué vistas. ¿Qué vistas aquí al Mediterráneo, amigos? Esto es... ¿Libertad? Esto es paz. Esto es paz. Esto es Global Interball. Vitali, amigo. ¿Qué tal un helado? Yo invito. ¿Sí? Me invito. Así son los uruguayos, como veis, ¿no? Aquí en el barco está todo incluido. Comes, bebes, te diviertes y todo está incluido. Además de que es malísimo para el deporte, no sabes ni si sirvió un helado siquiera. Nada, nada. Salud. Bueno, como pueden ver, la piscina para venir a relajarse, pasar bien. Y lo genial de esto es que no solamente durante el día, sino que en la noche podemos venir también cuando está más tranquilo. Y bueno, como que ahí descargar todas las energías del día, ¿no? Lo que pasa es que nunca vamos porque estamos en el casino. Así es. O, bueno, paseando por el crucero. Hay bares, hay cafeterías por todas partes, por todo el barco. Puedes tomar lo que quieras y donde quieras. Aquí, como pueden ver, hay más piscinas. Es como el área de playa. Y bueno, tenemos por ahí también algunos de los jacuzzis. Más tobanes, estos son acuáticos y bueno, realmente están geniales, ¿no? Cualquiera de ellos. Estuvimos lanzándonos de ahí y la pasamos muy bien. Y qué decirles, amigos. Bueno, en Uruguay hay un dicho que dice lo siguiente. Esto no es para el que quiere, sino para el que puede. Ahora, acá creo que este concepto se invierte, ¿no? En Global Intergol este crucero es para el que quiere. Porque el que quiere y se propone puede estar acá perfectamente. ¿No te parece, Vitaly? Efectivamente, Oscar, no es tan fácil calificarte para el crucero. No es tan fácil ganar, pero realmente vale la pena y no es imposible porque aquí estamos. No solamente estamos, sino que volveremos a estar, se lo aseguro. Creo que cada meses, cada seis meses, uruguayo, yo te voy a ver en un crucero. Por desgracia, sí, voy a tener que bancarme al ucraniano cada seis meses y bueno, es lo que hay. Esto es dinero real. ¡Gracias! ¡Gracias! Y una cosa más, amigos. El negocio es como el deporte. Imagínate que quieres tener unos músculos fuertes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, se inscriben al gimnasio, ¿no? No van a entrenar. Lo que hacen es leer un libro para aprender cómo hacer bien los ejercicios. Ven videos en YouTube, se compran DVDs de cómo entrenar, pagan a un entrenador profesional por internet, ¿no? Para ver los ejercicios. También preguntan consejos a gente que ya está fuerte, que ya se entrenó, ¿no? Pero sabéis, chicos, para que el músculo crezca, hace falta acción. Lo que tenéis que hacer es levantar pesas todos los días, sin saber incluso. Sabiendo lo mínimo, ya podéis poneros fuertes, ¿no? Porque la acción es lo que determina tu músculo. El músculo se rompe porque se somete a un estrés, ¿no? Entonces, cuando se rompe el músculo, al día siguiente crece. Lo que hay que hacer es salir de la zona de confort y romper este músculo. Vas a ser sexy como yo. Bueno, chicos, último día en el crucer. Haciendo un poco de deporte. Porque aquí la gente está, todo el mundo está en fitness. ¿Y sabéis? El deporte es bastante importante para el negocio también. Porque te forja la fuerza de voluntad. Salir cada día a correr, incluso si tienes estas maravillosas vistas, mejor. Pero salir a correr te hace no parar. Hay que tener una costumbre. Hay que hacer cosas, una rutina. Y hacerlo habitualmente. La gente lo que hace, espera. La gente siempre espera. Porque no quieren tomar la acción en el momento. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Dicen, vale, estoy gordo, debería correr un poco, ¿no? Pero, ¿cómo lo hacen? Bueno, esperan, hacen un plan. Y después dicen, ¿qué necesito para correr? Bueno, necesito unos zapatos, ¿no? Unas zapatillas para correr. Y también, pues, un uniforme, ¿no? Pues, una camiseta, un pantalón. ¿Y cómo lo hacen? Van a la tienda. Primero, eligen en el internet el mejor, las mejores zapatillas, ¿no? Lean durante dos semanas, pues, reseñas sobre las zapatillas. Después, eligen y saben que son, nunca corrieron en su vida, pero eligen unos New Balance. Van a la tienda y no hay ahí. Entonces, ellos viajan a otra tienda, a otra ciudad para comprarse las New Balance que querían, ¿no? Llegan ahí y no hay color. Vale, pues, esperan un poco más y al final sí que traen las zapatillas que querían. Las compran. ¿Y qué les hace falta más? Pues, una camiseta. En esta tienda no hay. ¿Qué hacen? Van a la otra tienda, hay camiseta, pero el color ya no está a juego con los zapatos. Y así, y así durante toda la vida. Chicos, hay que tomar la acción. Hay que hacer lo que puedes ahora y con lo que tienes. Si no tienes zapatos o si no tienes zapatos adecuados, mejora tu salud y empieza a correr descalzo. La vida está, el secreto, en tomar la decisión ahora mismo. Bueno, no es esto un paraíso, Oscar. Mira estas vistas. El propio paraíso. Si el paraíso existe, yo creo que es esto. No tengo dudas. Siete días en el barco más lujoso y más grande del mundo. Cada día llegamos a un nuevo puerto. Ya estuvimos en España, en Francia. Hoy estamos en Italia, estamos muy cerca de Roma. Mañana nos vamos a Neapoles, una ciudad magnífica, fabulosa y volveremos a Barcelona otra vez. ¿Cómo fue el viaje, Oscar? Y no me digas fue porque no quiero que se termine todavía. O sea, ¿cómo va el viaje? ¿Cómo va? Va excelente, va excelente y va a seguir mejor aún. La verdad que espero que nunca se termine porque estamos pasando de fiesta. Realmente es una experiencia inolvidable. Y bueno, ¿sabes qué? Algo que estaba pensando. Qué impresionante cómo Global te permite viajar y conocer otros países, ¿no? Yo en menos de un año he viajado y conocido nueve países distintos. Vi que el otro día comentaste que tú en los últimos meses 12 países diferentes. Y créeme que normalmente la gente no lo hace, ¿no? Porque siempre le digo a las personas, esto más que un negocio es un estilo de vida. ¿Sabes? Yo antes de este crucero no conocía los cruceros. Vamos, no es que nunca he ido, ni conocía que existían. Vamos, sabía pero nunca me planteé ir a un crucero. En realidad yo lo veía como un sueño lejano. Hoy es un sueño hecho realidad gracias a Global Intergold. Sí, había navegado por mi carrera como militar, como oficial de ejército. Estuve ocho meses navegando en un velero, nada que ver. Para que se hagan una idea, este barco, este navío tiene más de 300 metros de largo. Y bueno, obviamente no es el más grande del mundo, como ya lo hemos dicho. Y acá precisamente ahora, ¿cuántas personas me dijiste que estaban acá? Ocho mil. Imagínense, ocho mil personas en el crucero. Es verdaderamente una ciudad flotante. Acá nos encontramos en lo que técnicamente sería la popa, o sea, la parte de atrás de la embarcación. Y es un lugar también tranquilo donde puedes venir a relajarte, a tomar algo. Y bueno, leer un libro, exactamente. Vamos a bajar un poco en internet, ¿no? ¿Por qué no? Desarrollar nuestro negocio. Evaluar un poco las estadísticas, cómo va el crecimiento. Bueno, amigos, aunque nosotros estamos aquí hoy disfrutando, pues teniendo un tiempo maravilloso con otros amigos. Nuestras estructuras, nuestro negocio sigue funcionando, sigue funcionando en Uruguay, en Asia, en Europa, en América Latina. Bueno, por todo el mundo ya estamos. Eso se trata, un negocio inteligente que te permite apalancar tu tiempo y, bueno, que el sistema trabaje para ti y no que tú estés siempre trabajando para el sistema. O sea, efectivamente. El negocio de Globolo Intergold es como la reputación de una persona. Primero tienes que ganártela, tienes que trabajar para tu reputación y ya después la reputación trabaja para ti. Así es. Completamente de acuerdo, mejor no pudiste escribirlo. Bueno, aquí veis, estamos en el puerto, esto se llama Solarium. Aquí la gente viene a tomar... A tomar el sol, como su propio nombre indica. Así es. Ahora sí, definitivamente estamos en la popa, la parte más atrás de la embarcación. ¿Y hacia dónde nos dirigimos, Vitaly? Yo creo que vamos a terminar nuestro video ya aquí en esta última planta. Amigos, lo que os enseñamos ahora mismo es solamente una pequeña parte de lo que es el barco. Espero que vamos a enseñarlo todo entero, ¿no? Y esa es la idea, sí. Imagínense que solamente vieron las cubiertas exteriores. Por dentro, bueno, el barco ofrece y tiene parques, tiene un centro comercial, tiene, bueno, varios restaurantes. Bueno, infinidad de cosas que pueden conocer y disfrutar como las estamos disfrutando nosotros. Esto yo no había venido todavía. Miren esto, no, no, esto es increíble. Vengan a ver esta toma, por favor. Un helipuerto. No, y sabés que me tengo que corregir, Vitaly. Porque para que veas la dimensión del crucero y lo grande que es, estaba convencido que estábamos en la popa y en realidad estamos en la parte de adelante, o sea, en la prueba. Ahora que veo el helipuerto me doy cuenta y bueno, esto porque obviamente es un crucero tan grande que ya llega un punto que pierdes las referencias y ya no saben ni siquiera dónde estás, ¿no? Sin palabras. Nosotros lo estamos disfrutando muchísimo, chicos. Los invitamos a trabajar duro, sobre todo este mensaje va dirigido no para la gente nueva que no conoce este negocio, sino para nuestros clientes, los que ya están trabajando, los que quieren llegar a la posición de líder y los que quieren, bueno, estar aquí, estar aquí. Parece que son vacaciones, pero aparte de esto también trabajamos. Vamos a enseñar momentos de trabajo aquí con la compañía, cuando aprendemos, cuando tenemos entrenamientos, tenemos formaciones por parte de la compañía. Pero la vida entera es un balance entre la diversión y un trabajo bien hecho. Así es. Y creo que nuestro trabajo lo hacemos muy bien, ¿no? ¿Es así, amigo? Claro que sí, por eso estamos acá entre los 25 ganadores a nivel mundial. Y bueno, la idea es que ustedes también se propongan a estar porque lo pueden hacer, perfectamente lo pueden hacer. Les deshamos muchos éxitos a todos. Y recuerden siempre que el oro es... ¡Viene el Nervo Real! ¡Viene el Nervo Real! ¡Viene el Nervo Real! Global Intergold Grand Summer Voyage 2016 K